Música Mi nombre es Jorge Batista, soy el coordinador de la clase de artes ircenses, gimnasia acrobática En el centro deportivo de la OBC y para los alumnos de la licenciatura en danza Empezamos nuestro programa hace más o menos 6 años y lo hemos ido incorporando para la comunidad y para los universitarios Y ahorita ya crecimos, tenemos varios niveles de edad de 6 años en adelante Y pues hemos participado junto con la universidad en las diferentes actividades como en la feria del libro Y pues ha sido una experiencia muy gratificante Hola, mi nombre es Rosela Gilsa Maniego y estoy en el grupo de la OBC de artes ircenses Entrenamos aquí en el gimnasio, en la sala de gimnasia de Eduardo Carmona Que hacemos artes ircenses, que viene siendo telas, trapecio, aro Es como tipo circo su ley, todo lo que hacen ellos, lo más que nosotros vamos avanzando para... Es como una meta, ser como ellos Y tenemos, en mi casa tengo como 5 años practicando con el profe Jorge Batista Y nos ha enseñado todo lo que sabemos Estoy estudiando en ingeniería, estoy en segundo semestre Y este año nos tocó participar en la feria del libro Y pues creo que fue una bonita experiencia Y pues creo que fue una buena 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 Gracias.